Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandrina Flores Ruiz, trabajo en la Escuela San José de la Palma, Escuela Rural Multigrado. Vengo a representar las escuelas rurales. Hola, mi nombre es Alexandra López, encargada del establecimiento Santo Susana de Pichado. Hoy me encuentro aquí para poder dar, ser un aporte para el servicio local desde Hualqui, porque los profesores rurales necesitamos ser escuchados y la educación de Hualqui necesita ser levantada. Hola, mi nombre es Ángel Huala, soy director de la Escuela Agroecológica La Calle de la Comuna de Hualqui. Hoy en día quiero representar a las escuelas rurales de las diferentes comunas en que compone el servicio local. Mi objetivo es poder visibilizar el trabajo que se realiza en estos establecimientos. Así que espero contar con su apoyo. Muchas gracias. Mi nombre es Dino Olivieri Díaz, soy el actual director del Colegio Bicentenario República del Brasil. Tengo 38 años de servicios, de los cuales 30 años he sido directivo docente. Hoy día me postulo al Consejo Local de Educación queriendo representar a los equipos técnicos directivos para poder ser la voz de sus inquietudes, de sus intereses, de sus necesidades. Y a la vez poder trabajar en equipo con los otros estamentos para poder ayudar a cumplir la misión y la visión del nuevo servicio de educación pública. Recordemos que hemos sido durante 39 años municipalizados y es a partir del 1 de enero de este año que pasamos a hacer servicio local. Es una nueva experiencia para la educación pública que juntos, trabajando unidos, podremos sacar adelante. Hola, mi nombre es Elizabeth Aguayo Vidal, soy inspectora general de la Escuela Esteruneus de Claro de Lorenzo Arenas de Concepción. Bueno, cuando me invitaron a postular al Consejo Local, yo acepté de inmediato porque para mí la participación es muy importante. ser la voz de nuestros establecimientos educacionales, de sus intereses, de sus necesidades. Además, quiero promover la convivencia escolar y sus cuatro modos de convivir. Una convivencia respetuosa, inclusiva, con una participación democrática y colaborativa, donde la forma de abordar los conflictos sea a través del diálogo. Y lo importante es trabajar unidos y para todos y todas. Gracias. Hola, yo soy Ivonne Albornoz, represento el estamento directivo de la Escuela Irene Freydesif de Concepción. Me gustaría ser parte del Consejo Local, como una forma de colaborar con ellos y traer las inquietudes y necesidades de los colegios del territorio para, de alguna forma, buscar soluciones y aportar con mi experticia a mejorar nuestro quehacer y nuestra labor educativa. Hola, mi nombre es Juan Carlos Campos, soy director del ISEO Israel, tengo más de 35 años de servicio, 20 años de ruralidad y el restante en el sector urbano, por lo tanto, creo hacer un tremendo aporte y estar al servicio de mis colegas en el área de lo directivo. También creo hacer un buen aporte al servicio local por la experiencia que tengo, tanto en la ruralidad como en el sector urbano, en colegios grandes y pequeños. Por tanto, ofrezco mi experiencia al servicio de ustedes para mejorar la educación acá en el territorio Andalian Sur. Buenos días, colegas. Mi nombre es Marcelo Sangüez Herrera, soy profesor encargado de la Escuela Barranca Junta, Escuela Básica Rural. Llevo 7 años en el mundo rural y represento al estamento directivo de dicha comunidad educativa. Buenos días. Quiero invitarte a participar en la elección de los consejos escolares del servicio local Andalian Sur. Mi nombre es María Cecilia Castillo Contreras, represento al estamento de directivos de la Escuela Manuel Amat y Juniet de 600 de la Comuna de Hualqui. Quiero pedirte el apoyo para representar a los directivos tanto de la Comuna de Hualqui y llevar nuestra voz al servicio local como para ser la voz de todos los directivos de nuestro territorio. Cuento con tu voto. No te arrepentirás. Buenas tardes. Yo soy Máximo Neira de la Escuela 620 San Micanor de la Comuna de Hualqui y soy candidato por la directiva. Me tocó este asunto porque mi escuela es un establecimiento rural y los apoderados no tienen la oportunidad o el tiempo de venir acá. Eso sería todo. Soy Patricia Garrido, soy jefe técnico de la Escuela de Rahuil, Florida. Represento al estamento de los jefes técnicos. Voten por mí porque soy una persona disciplinada, responsable, comprometida y perseverante. Mi nombre es Pedro Rivera Insunza, soy el inspector general de la Escuela Nueva República de la Comuna de Hualqui que pertenecemos al Servicio Local de Educación. Y le quiero hacer una invitación a todos mis colegas directivos, en primer lugar, de la Comuna de Hualqui, partiendo desde Talcamavia hasta llegar a nuestra comuna, para que me ayuden a ser representante ante el Servicio Local de Educación para un poco velar por los derechos de los directivos de nuestro territorio. Así que la invitación es a participar, en primer lugar, a que estoy dispuesto a cooperar con ustedes, a todos los directivos de nuestros establecimientos educacionales y también pedirle el apoyo a los directivos de todo el territorio de Andalian Sur, Florida, Concepción, Chihuayante y nuestra Comuna de Hualqui. Así que la invitación está abierta, que participemos con mucho entusiasmo, porque también necesitamos, todos los entes de la escuela, tener representantes que lleven la voz ante las autoridades del Servicio Local. Mi nombre es Rafael Moreno Espinoza, actualmente soy el director del Liceo Inés Enrique Froden de la Comuna de Florida. Tengo 38 años de servicio, lo cual me he desempeñado en diferentes establecimientos de diferentes dependencias, particular, particular subvencionado, municipal, servicio local de educación y universitario. Soy una persona responsable, trabajador, tolerante. En estos 38 años de servicio a la educación, he desarrollado mis competencias y también mis capacidades de eficiencia y eficacia. Y de estas, son las que quiero poner en práctica, pero de manera activa, participando en el consejo local. Voten por mí, Rafael Moreno Espinoza, Liceo Inés Enrique Froden. Buenos días, soy Ricardo Antonio Ponce Vidal. Actualmente me desempeño como director del Colegio Rebeca Mate de la Comuna de Concepción. Vengo a presentarme como para poder formar parte del Consejo Local de Educación, en el cual me gustaría estar con mi presencia, de modo de poder ayudar en todo lo que pueda ser significativo para el mejoramiento significativo de la educación de nuestros estudiantes. Creo que Concepción es una de las comunas que debe demostrar favorablemente el conocimiento que tienen sus niños y nunca tratar de dudar de las capacidades intelectuales que ellos tengan. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rodrigo Ignacio González Urrutia. Soy profesor de Música, magíster en Psicología y diplomado en Convivencia Escolar de la Universidad de Concepción. Tengo a mi cargo la Convivencia Escolar de la Escuela Básica Florida, como experiencia 15 años en docencia y 8 como encargado de convivencia. Destacan en mí la lealtad, responsabilidad y compromiso con la educación pública de calidad de nuestros estudiantes y la participación de sus familias. Mi postulación al Consejo Escolar la veo como una gran oportunidad de representar a las escuelas y liceos de mi comuna en el territorio del servicio local Andalian Sur, llevando los intereses de mejora de cada una de las unidades educativas. Una de las metas de mi candidatura es promover la innovación y prácticas institucionales que vayan en beneficio directo de los climas de aula nutritivos que incidan en el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes del territorio. Hola, estimados colegas. Mi nombre es Claudia Calabrano. Soy educadora de párvulos de la Escuela de la Esperanza de Chihuayante. Estoy a cargo de algunos talleres en el establecimiento y también soy encargada de UTP. Quiero ser parte de este consejo local para que el nivel parvulario siempre esté presente, representando y expresando a nuestro director del servicio local nuestras necesidades, nuestras inquietudes, con la finalidad de unar criterios a la mejora de la calidad de la educación de todos nuestros estudiantes. Manuel Luis Orellana y Nostroza, director, Escuela Oscar Castro Zúñiga de Concepción. Colaborar con el desarrollo del servicio local de educación pública Andalien Sur y la gestión de su director ejecutivo para mejorar la calidad y equidad de las prácticas educativas. Mi nombre es Eugenio Chandía Arce. Soy profesor de Historia. Trabajo en este momento en la Unidad Técnica Pedagógica del Liceo Juan Martínez de Rosa de Concepción. Me postulo al Consejo Local de Educación en representación de los equipos directivos y técnicos pedagógicos con el afán de poder representar los intereses técnicos pedagógicos de cada uno de los equipos directivos. No hay en mí otra intención que no sea la de poder cooperar con reflexiones, con ideas y con aportes técnicos y curriculares en poder profundizar aún más los aprendizajes de los estudiantes y por sobre todas las cosas hacer más fuerte la educación pública del territorio Andalien Sur. Un abrazo fraterno a todos y espero contar con su apoyo en esta candidatura. Hola, mi nombre es María Francisca Enrique Esconcha y actualmente me desempeño como directora del Liceo Polivalente Experimental de Concepción. Postulo al Consejo Local en el estamento de directivos y mis motivaciones para esta postulación tienen que ver con dos aspectos. El primero es aportar al fortalecimiento de la educación pública en el territorio Andalien Sur. El Consejo Local ofrece a las comunidades la opción de participación, la que al mismo tiempo es mi segunda motivación. Creo firmemente que la gestión educativa mejora notablemente si sus actores pueden participar incidiendo en la toma de decisiones en cualquiera de sus niveles. Mi participación en el Consejo también implicaría ser portavoz de las inquietudes de los directivos, tanto las que nacen en el Consejo como aquellas que nacen de la naturaleza del cargo de cada uno de ustedes. Mi compromiso es consultarles cada vez que se pueda antes de emitir una decisión en el Consejo. Muchas gracias. Mi nombre es Orlando Rodríguez Lunet, director del Liceo Domingo Santa María de la Comuna de Concepción. Tengo interés en ser parte del Consejo Local de Educación Pública y de esta forma participar en los procesos de gobernanza de la educación pública del territorio Andalien Sur. Mi objetivo es representar los intereses de todas las comunidades educativas, defender y trabajar por sus necesidades, como de igual forma asegurar transparencia en la definición de las estrategias y políticas que tiene por objetivo transformar la educación pública en un sistema de calidad, según lo establece y faculta la Ley 21.040. De esta forma, quiero, a través de mi participación y su decisión, ser agente de participación ciudadana y un nexo entre el Servicio Local de Educación Pública y las comunidades educativas del territorio. Hola, mi nombre es Andrea San Martín Becerra. Actualmente me desempeño como jefe de Unidad Técnica del Colegio Gran Bretaña. Hoy día estoy grabando este video para poder darles a conocer mi postulación, para ser parte de este equipo que va a prestar asesoramiento al director ejecutivo del Servicio Local de Educación, frente a fortalecer políticas públicas que están instaurándose y además para poder participar en la contribución del plan estratégico que va a ser nuestra carta de navegación de aquí a los próximos años. Creo en el trabajo colaborativo, creo en que las comunidades debemos hacernos parte de estos procesos de cambio que se vienen, en virtud de poder mejorar, ¿cierto?, nuestra participación y nuestra gestión frente a las próximas decisiones, frente a los próximos cambios que van a venir a fortalecer nuestro sistema de educación pública. Nosotros actualmente contamos con las capacidades y las competencias para poder contribuir al trabajo y al mejoramiento continuo de educación. Y es por ello que los invito, ¿cierto?, que puedan apoyarme, que puedan votar y que puedan, ¿cierto?, ser parte de todas las decisiones que nosotros vamos a llevar, ¿cierto?, a la mesa de trabajo. En este caso, yo, ¿cierto?, como representante del equipo directivo. Muchas gracias. Mi nombre es Ernesto Segundo Torres Vargas, soy director de la Escuela de los Libertadores de Hualqui y vengo a presentar mi candidatura al Consejo Local. Creo contar con los perfiles para poder pertenecer a este tan enlazamiento que se va a conformar en el servicio local. Como ustedes saben, todo esto es nuevo para nosotros, pero creo que tengo la herramienta para poder pertenecer a este terreno tan importante que va a poder ayudar a lograr los objetivos que se ha propuesto en el servicio local. Hola, soy Marcela Carvajal Cantero, directora de la Escuela Manquimávida de Chihuayante. Aspiro a hacer un aporte en el Consejo Local y así poder respaldar y apoyar las iniciativas del Servicio Local de Educación Andalien Sur, siempre en pos del bienestar de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Soy Aida Verónica Contreras Ballesteros, directora del Liceo de Niñas de Concepción. Me complace representar a mi comunidad educativa en esta elección del Consejo Local por la posibilidad de poder trabajar colaborativamente con las comunidades educativas del territorio en el fortalecimiento de la educación pública. ¿De qué forma? Brindando a nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos de estas comunidades una oportunidad de educación integral que desarrolle sus capacidades cognitivas, socioemocionales, deportivas, artísticas, de formación ciudadana y de sana convivencia escolar. De conocimiento y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad de nuestro territorio. ¡Gracias! ¡Gracias!